Bueno, pues perdón por mi erupción de antes, pero es que ha habido un pequeño desajuste con los artistas y tal. Pero yo de aquí no me voy sin contaros mi historia. Bueno, como os iba contando, que la Sociedad de Conflutores me ha encomendado a búsqueda de Hermann Bossenheist. Y yo solo sabía de él que estaba componiendo una canción sobre el pueta y el eco. Y por tanto supuso, supuse, que se podía ver de Islas y a los Alpes para inspirarse. Así que partí en su búsqueda de ciertas montañas cuando acerqué a la cabaña más cercana que encontré. ¿Hay alguien de la cabaña? ¿No? ¿Y ahí afuera? ¡Tampoco! ¡Pase, hombre, pase! ¡Pase, está abierto! Muchas gracias, eh. Bueno, bueno, hace que es al fuego. ¿Qué? Mucha nieve, ¿eh? No, no, caspa, caspa. ¿Y dígame, de dónde viene? Pues mire, pensé como una peña de seborrea, ahora fui al médico. No, ¿de dónde viene usted? Perdone, no lo había entendido. Yo vengo de Viena. Ah, Viena de Viena, ¿eh? Viena de Viena. Bien, bien. Sí, venia del baño. Al baño, al... Bonita ciudad. Y dígame, ¿viene paseando con semejante inclemencia? No, pase solo. No, o sea, me refiero que sí, pase a pese al tiempo. Otra vez no lo entendí. Pues mire, busco a Helmut Bossack, el compositor. ¿No lo habéis visto por aquí? No, un compositor en plena montaña, no sé nada. Soy un simple pastor, vivo en esta cabaña, tengo en mi rebaño de ovejas. Ah, ¿y cuántas cabezas? Una cada oveja. No, no, me refiero que ¿cuántas ovejas? Pues una oveja cada cabeza, ¿no? O sea, una oveja, una cabeza, un rabo, otra oveja, cuatro patas, cuatro ovejas. Ahora no me ha entendido usted a mí. Me refiero a que ¿cuántas ovejas tiene? Yo ya sé cómo es una oveja, una vez vi una. Bueno, pues tengo cien ovejas. ¿Y las quiere todas para lana? Bueno, sesenta y cinco lana, treinta y cinco poliéster. ¿Uno lo toca? ¿Qué le pasa? ¿Y qué más? No, es que hablando de las ovejas, pues, me acordé de mi perro. Recuerdo cuando llegaba y me decía ¡Achtung! ¡Eine Kugelkein geflogen! ¡Einste da limben bau! ¿Su perro le decía eso? Sí, pastor alemán. Dígame, ¿hace mucho que vive usted aquí? No, es que sí hace mucho que vivo aquí. Sí, mire, ¿ves esas montañas? Cuando yo llegué todavía no estaban. Entonces habló usted de decirme si en esta zona hay mucho eco. Sí, hay mucho eco. Con decirle que lo que le estoy diciendo yo ahora lo dije ayer. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el Gernot Post, en el caso del que le hablo, está como una canción sobre el poeta y el eco. Y por tanto, a lo mejor el hombre es para inspirarse, ¿me entiende? Claro. ¿Seguro que no ha oído nada alguien nuevo en la ciudad? No, no, yo no he oído nada, no. Bueno, ayer hubo un trueno, se escuchó que tronaba, pero no he oído nada, no. O sea, que es usted un simple pastor. Un simple pastor, sí. ¿Y ese piano? Ah, pues ese piano, a ver, no, yo con la soberta, se le olvidó un excursionista. ¿Un excursionista? Sí, sí. ¿Y por qué está nervioso? No, no, yo nervioso, no estoy nervioso, estoy... O sea, es que lo noto así como va a dulcear. No, no, es que hace un poco de frío entonces va al dulceo, pero no pasa nada. ¿Seguro que no me está ocultando alguna información? No, no, yo que le voy a ocultar, soy un simple pastor, hace 20 años que crío pianos, que toco las ovejas, que crío ovejas, quiero decir, por supuesto. Esta no es la mano de un pastor. Y esta... Usted no es quien dice ser. ¿Qué está insinuando? Creo que es usted Helmut Bossenheist. Usted está loco, sería tan amable de contestar buenas veros preguntas. Sí, sí, pregunte lo que quiera. ¿Cómo se llama? Helmut Bossenheist. Helmut, Helmut, Helmut. ¿Pero por qué se esconde? ¿Por qué huyo de Viena? ¿Por qué no cierra esa ventana? La acerques al fuego, le contaré mi historia. Con el fracaso de mi última ópera en Viena, pues fui rechazado allí en Viena. Yo ya estaba decidido a abandonar la ciudad, los demás hombres. No lloro por eso, hombre. No, no lloro por eso, es que me acordé de mi perro. ¡Ay, me cuge el kai, que floge! Helmut. ¡Ay, usted está lindo, maul! ¡Hermut! Querido Helmut, cálmese y cuente, ¿qué más pasó? Bueno, aquí en las montañas también fui rechazada. Cuando los pastores me vieron llegar envuelto con mi abrigo de pieles, me bautizaron el abominable hombre de nieve. Yo ya estaba decidido a abandonar la ciudad, a abandonar los hombres y ahora viene usted, ¿qué quiere de mí? Helmut, usted tiene una deuda con la sociedad y yo he venido a cobrársela. ¿Una deuda con la sociedad? Con la sociedad de compositores, más concretamente. 15 pagos. Uy, pues... Bueno, si se pudiera pasar en otro momento porque ahora no tengo cambio, ¿no? Y he perdido el talonario, o sea, que si me pudiera firmar unos documentos a 30, 60 o 90 años... En fin, que no quise matrizar más a ese pobre hombre. Ah, perdón, ¿quiere un café? Sí, hombre, como no, muchas gracias. Eh, cuénteme, ¿en esta aldea hay correo? Ahí. ¿O telegrafo? Ahí. Entonces, ¿qué gustaría que yo podría mandar un mensaje? Ahí. 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 ¡Ah! ¡Ah! Se ha quemado. No, me acordé de mi perro. ¡Ay, me cuge el kai, que floge! A veces me decía ¡guau! Pero mi visita a Helmut Posenhais no fue del todo infructuosa. Entre las cenizas del hogar encontré los manuscritos chamuscados de El Poeta y el Eko. Hoy sabemos que Helmut es feliz de las montañas. Toca para los pastores las melodías que compone. Y ya nadie le llama el abominable hombre de las nieves. Para ellos es simplemente Helmut, el abominable músico de las nieves. Pero bueno, dejemos ya mi vida, no hablemos más de mí. Sí, sí, hablemos de mí. Recuerdo una vez que planteé una cebolla. No, 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 no. Queremos paso al siguiente dos artistas y eso, hay que seguir. Ah, pues qué pena. Bueno, pues ahora... Bueno, pues ahora escucharemos un baile por... Escucharemos y veremos a la vez, porque tiene música de fondo. ¿En serio? Bueno, pues era Nazaret Martín, Cristina Medina, Sara Perrino, Héctor Lobo y Gonzalo Trigo.